Tienes Twizzle le dedica un cautivante mensaje a Kami. Hola a todas y a todos, yo soy Karto. Tienes Twizzle es una cantante argentina que con el paso del tiempo ha demostrado que es dueña del increíble talento que tanto la caracteriza. Por su parte, debido a este gran don que posee, la cantante de ella dice, ha triunfado tanto en la música como si también en la actuación. El pasado fin de semana, lanzaría junto a Alejandro Sanz la canción Un Beso Madrid, que hasta el momento cuenta con más de 6 millones de vistas tan solo en YouTube. Por su parte, Tienes posee una gran popularidad en las redes sociales, ya que cada vez que riza un posteo, sus seguidores reaccionan de manera bastante inmediata. En tanto que recientemente, la bella cantante argentina compartiría una Instagram Story, en la cual se puede ver una foto junto a la chilena Kami por el día de su cumpleaños. El último lanzamiento de Tienes y Alejandro, Un Beso Madrid, es tendencia sobre todo en YouTube, ya que cuenta con imágenes bastante hermosas en puntos turísticos bastante reconocidos de todo Madrid. En el mensaje que Tienes le daría a Kami, decía lo siguiente, Feliz cumpleaños Kami, amiga, te amo, como me encantaría poder abrazarte así en este momento, te extraño, espero que seas muy feliz, gracias por todo tu amor. Ya que recordemos que Tienes y Kami poseen una gran amistad, ese mensaje sería aplaudido por parte de cada seguidor suyo, por acordarse de cumpleaños de su gran amiga. Aunque realmente lo que también ha llamado redención, ha sido los lugares en el cual fue rodado Un Beso Madrid. El video fue dirigido por el venezolano Nuno Gómez, responsable de los videoclips de Camilo, Ozuna, Karo G, Maluma, Carlos Vives, entre otros más artistas. El propio director, que surgió lugares bastante emblemáticos de la capital de España, y es que realmente a la hora de ver el video de Un Beso Madrid, realmente sientes aquellos lugares, y deseas poder estar ahí, para contemplar la belleza que tienen los mismos, los jardines y demás lugares que realmente te llenan por dentro. Después de unos días de lanzar el videoclip, lanzarían una entrevista conjunta a Tini y Alejandro, en el cual Alejandro revelaría aquel tema en cuestión, y la idea en sí, fue de Tini, después de ahí, armaron todo lo demás. Admitiendo que se siente bastante orgulloso, de lo que es Tini en la actualidad, palabras que llenarían de orgullo a Tim Stessel, ya que recordemos que Tini, es una gran fanática de Alejandro Sanz, desde que era bastante pequeña. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. ¡Suscríbete al canal!